Mi experiencia en la Escuela Taller Riberalta del Ebro II ha sido muy positiva. Gracias a ella he aprendido muchísimo sobre digitalización, he realizado una gran cantidad de prácticas en digitalización de patrimonio antiguo y administrativo y me ha servido muchísimo para mi futuro, sobre todo porque gracias a esta escuela he conseguido la beca de formación archivística y documental en el Senado de Madrid. Gracias a toda la formación que he recibido me considero capacitado para cualquier tipo de trabajo en el mundo de la digitalización. Mi experiencia de trabajo con compañeros de diferentes ramas ha sido muy positiva. El aprendizaje colaborativo está muy de moda porque vas tomando algo de todos los compañeros y ellos toman un poquito de ti. Esta especialidad tecnológica capacita a los alumnos perfectamente para trabajar en cualquier rama de la digitalización, en edición de vídeo, audio y es un complemento para las tareas de archivos y bibliotecas. El mercado laboral es muy amplio y hay una gran oferta de plazas, digitalizador, grabador de datos, archivero, por lo tanto, son totalmente capaces de desempeñar estos puestos. Además, el mercado no parará de crecer en los próximos años. Recomiendo la nueva escuela-taller, sobre todo a los perfiles humanistas, historia del arte, historia, información y documentación, a grados superiores de fotografía, de diseño. Es un trabajo muy ameno, muy interesante y, sobre todo, tiene un gran mercado laboral. Yo repetiría la experiencia.